Buenos días Buenos días Buenos días Es Easter Es el día de Easter El conejo Hayley, ¿lo vas a tirar? Estamos haciendo los huevos Sophie está haciendo los huevos con confetti Hayley está haciendo la cosa de hacer esas flores Porque vamos a poner un lez de para tomarnos una foto con eso Simona, ¿sabes qué te traen? Oh, me voy a mostrar un poco de pom-pom Eso es lo que vamos a poner Eso es lo que vamos a poner Eso vamos a poner en el lez de blanco que les acabo de decir Y Yes ¿Puedes tomar un truco? Oh, en los comentarios Leave down what you're doing for Easter Ha 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 No 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 So, según llevamos, la van las niñas, Valentina está allá atrás, vamos a ir por Pulga, Ergel como siempre, tardándose, esta es mi papá, mi papá, mi hermanita. Mi mamá. Oh, esta gente con músculos. Ergel no tiene nada más que hacer. Pero no. ¡Mami, show me! ¿Quieres hacer un challenge? ¡Babe, Lauren! ¡Uuuuh, Ergel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es tan alto! ¡No! ¡Eso es tan alto! ¿Puedes estar sentado aquí? ¡No! Y luego sentimos aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Vamos a poner los huevos. ¡Mira! 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 ¡Mua! ¡Comar grande! ¡Si! ¡Oh! ¡Goible! ¡ be. ¡Eva aerosifu 기다�aja! ¡Paramak así! ¡Pure un código para abrir ese doorado! ¡Eyyexie! ¡Eyyexie! ¡Vamos a 셋! ¡Vamos a la ellos! Yo aquí con los perros. desde aquí estoy mojando a las niñas quicklyas. ¡Vamos por allá! ¡Oh, Dios mío! Pon el código ahí para abrir el gate ¡Easy! 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 ¡Ven aquí! Yo aquí con los perros en vez de estar jugando con las niñas ¡Hi! ¡Hi! ¡Uy sí! ¡Cosita así! ¡Ven aquí! ¡Hi! ¡Oh, Dios mío! ¡Me los llevo! ¡Hi! 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 ¡Hi Lurion! ¡Hi Lurion! ¡Ana Javistina! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Estos parecen gemelitos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, no te voy a tragar los pinches dulces, eh! ¡Adi, adi! ¡Adi, adi! ¡Adi! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, we're over here, like, who's going to get up there to get it? ¡Hey! ¡Hey! ¡And three of the eggs have money in it! ¡So! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, Dios! ¡Jap! ¡Three of the eggs have money in there! ¿Dónde está Bailey? ¡Hey, cheater! ¡No! ¡Look for them! ¡Hurry up! ¡Edgar! ¡Edgar está chileando! ¡Edgar, déjala que ella encuentre! ¡I have fun, Jenny! ¡No, my hija! ¡Aquí está la bolsita! ¡No encuentras Sophie! ¡Sophie, come on this side! ¡There's a lot left! ¡Where? ¡On this side! ¡Check over here! ¡I found a car! ¡Tú cállate! ¡Shh! ¡Poque! 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 ¡Ah! ¡There's some going towards the back too! ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¡Sophie! 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 ¡Hurry up! ¡There's some going towards the back! ¡Money! ¡Ok! ¡Only two eggs have money! eso es un buen momento pero nunca voy a ver pero nunca voy a ver ¡Hurry up! nunca ¿por qué? ¡Hurry, hurry, hurry! ¡No, no! Ok, ahora solo un huevo ¡Ya tiene dinero! ¡Mami! 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 Me quelló ¡Mami! 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 ¡Suscríbete! ¡Denis! ¡Suscríbete al canal! 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 Cualquier le golpea la palabra hombre ¡Dor de la guerra! Todos van a ser losers ¡Apuno! Cuento, cuidado Y luego vuelve a volver ¡Sophie! ¡Sophie! ¿En serio? Número, al final de la primera vez y luego, dos perros no, no 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 no, no hold on no, no sorry move back mamá move back go to the height ok, ready set go 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 careful ok, and now go back Valentina go back Sophie ok, Sophie doesn't count no more ah ah only one, one egg, one egg me two ok, who's next big kids now, go again go, and you play well and you won't play ok so me you ok, uh Sophie let David do it ok Sophie, get an egg ok so, there are two losers oh mam, can i have an egg please just one, one for now only one person could count yeah, only one one egg ok, and they eat all eggs hot 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 Hold on Okay, all in the same row You have to scoot back, okay David? My back kept on falling so I'm like No, 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 no Move back, ready, set, go Hey, careful, careful Go, go David, go David Ready, set, go Go Slowly, slowly Go back Go, go, let's do that Alright, where's Sophie? Sophie Just one, one Alright, ready, set, go Hey, cheater 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 Again Again, cause no one fell Someone has to lose Someone has to lose Wait David lost He didn't fall, he went all the way over there That's okay, okay, one more time Move back, move back David Back where Junior's at Ready Ready Okay, hold on, hold on Hey, hey Alright, ready, set, go Hey, hey Yeah Hey Hy Sofie Hey, hey No, Sophie, cheated You pushed him Yup, I saw that junior, you failed Junior But Sophie, cheated No, that doesn't count My turn Go, Hayley I won By cheating Cheater There is an arco iris Go down Go down Go down Oh I see it Can you see how the camera went? No Right there you can see it Sophie Let's go walking The acuilis comes from the lake Edgar is sleeping The pulga also The pulga also got a damn chicken The pulga got a damn chicken The pulga got a damn chicken The pulga got a damn chicken You are going to be happy? Yes Here? We are going to the house About a hour What's up of my nopal? What's up of my nopal? I don't have a car I don't have a car The kids are going to sleep What's up of my nopal? I don't know Why are you shutting your phone? When I come? What are you talking? What's up of my nopal? I don't want to sleep Mom don't come to our room ¿Qué piensas de eso? ¿Quienes? ¿Ah? Mmm... Que coincidencia Estoy hablando con la maravich Cállate los cicopedos